Y así fue que más o menos me pude desconectar Y disfrutarlo tranquilamente Con todo todo el proceso cada vez que pinto Que hola seres, bienvenidos a un nuevo video Mi gente hoy vamos a estar haciendo aquí en el canal una pintura bastante pero bastante especial A menos especial para mi Porque es la primera pintura de una gran serie que comencé a hacer hace tan solo unos días Si tú me sigues por Instagram o ves también las historias de aquí de YouTube Podrás saber que desde hace unos días comencé la pintura que hoy finalmente les traigo aquí al canal Y si también viste el video pasado pues por supuesto ya sabes más o menos de qué va esto Y si no lo has visto por aquí te voy a dejar esta etiqueta para que vayas a verlo Ahora mismo les voy a poner el proceso completo de esta pintura Pero antes de poner el proceso quiero pedirle algo de favor Si les gusta el video, si les gusta la pintura Les pido de favor que me dejen su like por ahí Porque realmente pasé muchísimo trabajo para filmar todo el proceso de esta pintura Para filmar esto de verdad mi gente tuve que despreocuparme Tuve que poner la cámara ahí y decir hey ales hey aquí nadie te está mirando Olvídate de la cámara y así fue que más o menos me pude desconectar y pintar como si nada estuviera pasando Pero finalmente sirvió, valió la pena Aquí les traigo el proceso completo Espero que lo disfruten, espero que apoyen de verdad el video si les gustó Se los repito de nuevo porque sé que muchos ven el video al final se piran y no dejan su like Y es completamente gratis Así que ya saben mi gente sin más nada que hablar Vámonos con el proceso de esta pintura Que para mi es la mejor pintura que yo he hecho aquí en el canal Y aquí comenzamos con el proceso mi gente Como ya les dije para mi fue muy difícil grabar casi todo el proceso Porque no estoy realmente acostumbrado a ir pintando y que la cámara esté ahí Para mi el proceso creativo es una cosa muy privada Pero aquí lo intento con ustedes y quiero compartir también lo que yo puedo hacer con ustedes Y así de alguna manera poderlos inspirar a que pinten también sus cuadros A que saquen su arte, a que se lo muestren a los demás Esta pintura la hice con óleo Como también voy a hacer la mayoría de las piezas que voy a estar pintando para esta gran serie Esta serie de pintura la voy a hacer para una exposición Todavía no tengo bien claro donde va a ser la exposición Si aquí en Suiza o en España Me gustaría que la exposición fuera un país donde se hable español Para así poderlos invitar a ustedes también Para que de esta manera puedan ver las obras físicamente Y para así poder también encontrarme con ustedes en cualquier lado, en cualquier galería Pero eso ya lo estaré planeando un poco más adelante De momento estamos aquí pintando Esta es la primera pieza Y realmente me gustó muchísimo muchísimo como quedó Para los que se están preguntando un poco del proceso Aquí les voy a hablar un poquito que fue lo que hice Primeramente como ustedes vieron ahí Le hice el dibujo Luego le di una base de naranja con siena tostado Esto lo hice con estos tres colores que ustedes vieron Esta base que le di es de acrílico Para que así se secara mucho más rápido Normalmente hay personas que la hacen con óleo Pero con acrílico es casi casi lo mismo Y puedes avanzar muchísimo más el trabajo Este color se le da realmente para crear una base Para no trabajar sobre el fondo blanco Esto lo hacen más las personas cuando van a trabajar por veladuras Si vas a trabajar a la prima directamente Con capas con muchísimo material No es necesario, es necesario que lo hagas Pero si vas a trabajar con veladura Yo te recomiendo que utilices este método Que es uno de los más pro a la hora de pintar con óleo En esta nueva serie voy a estar trabajando retratos en blanco y negro Pero poco a poco le voy a ir insertando color No creo que al retrato le inserte color Pero si a lo fondo Quizás lo trabaje con un poquito de más colorido Sin exagerar mucho Ustedes saben que a mí no me gustan mucho los colores Me gusta trabajar más con tono mis cuadros Pero como ya les dije voy a ir agregando poquito a poquito el color Algo que sí voy a hacer en esta serie Van a ser estos retratos realistas Pero al mismo tiempo lo voy a contrastar con algo Que a mí me está gustando bastante Y lo van a ver al final del video En esta ocasión yo le hice una flor Que ya van a ver más adelante como ya les dije Quiero mezclar esta parte del dibujo académico De la pintura esta súper bien pintadita Con un poco de mi abstracción Con un poco del dibujo de los niños Quiero hacer esta mezcla entre los profesionales Y la inocencia que se refleja en el dibujo de un niño Ya ustedes verán poco a poco más adelante Cómo va a ir funcionando el proceso Actualmente tengo ya muchísimos bocetos sobre esta serie También estoy subiendo muchísimos dibujos por Instagram Gente si ustedes tienen Instagram Les pido con mucho respeto que me sigan también por Instagram Así ustedes pueden ver el proceso completo de mis dibujos También estoy subiendo bastante historia ahí Con todo todo el proceso cada vez que pinto O cada vez que dibujo Otra cosa que es bastante importante para mí de esta serie Es el formato que voy a trabajar La mayoría de los trabajos van a ser así De 1.50 por 1.30 Al hacer pinturas grandes Como que uno se libera más Tiene mucho más facilidad para expresarse A mí me gusta también porque me da muchísimo más margen Para mezclar esta pintura profesional Profesional, académica con mi pintura abstracta Así puedo como ya les dije Moverme más por el cuadro Y que quede el cuadro de esta manera un poco más suelto Esto no significa que no vaya a hacer trabajo chiquito También lo voy a hacer Porque realmente para el mercado del arte Hay que tener las dos cosas Las personas no siempre tienen espacio Para un cuadro de este tamaño en la casa Por esa razón también les aconsejo Si van a hacer una exposición Siempre reservan su formato chiquito Porque hay personas que no tienen el dinero Para pagar una pintura grande O simplemente como ya les dije No tienen el espacio Así que vayan cogiendo por ahí Es un tip que les doy De mi experiencia con mis exposiciones En el proceso de esta pintura También estuvimos en directo Un directo que hice súper rápido Por aquí en el canal El cual les voy a dejar en la descripción de este video Para que así lo puedan ver En mi canal secundario Discúlpeme que no los dejo aquí en este canal Pero para eso tenemos este otro canal Para que lo vean allí con más calma Acá solamente quiero traerle videos así rápidos Editados un poco Pero eso no tiene ningún problema Como ya les dije Tienen el enlace en la descripción del video Ahí lo pueden ver Y disfrutarlo tranquilamente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hasta esta parte que ustedes vieron aquí Fue que estuve grabando con la cámara Yo por supuesto que pinté un poquito más A mí se me olvidó que tenía que grabar este proceso Pero de todas maneras Les voy a enseñar Cómo va el cuadro actualmente ¡Vamos! Y aquí atrás tenemos el cuadro Cómo va mi gente Aquí lo tienen ¡Suscríbete! Como ustedes ven gente Es un cuadro bastante Pero bastante grande Yo estoy muy contento con el resultado Realmente Quizás le haga después Algunas veladuras en la cara O algo de esto Esto lo voy a hacer más adelante Por supuesto Pero esto es quizás Todavía no sé Tengo que mirarlo Volverlo a mirar Y siempre uno le da una pincelada Le vuelve a dar otra Así que realmente No sé cuándo es que vaya a terminar el cuadro Pero por ahora A mí me gusta muchísimo Puede ser que también lo dejo así Yo me despido de ustedes Mi gente Les recuerdo Si les gustó el cuadro Si les gustó el video Regálame tu like Por todo el trabajo Que realmente pasé filmando Creo que este video Se merece un buen like Si eres nuevo por aquí Te invito a suscribirte Para que no te pierdas nada Nada de lo que subo aquí en el canal Recuerda también Vive con arte Comparte este video Con tus amistades Vamos a hacer que el arte crezca Mi gente Vamos a hacer que la gente Siga pintando Vamos a hacer que la gente Le guste exponer Y que defiendan el arte Ahí de corazón Así que Vamos a compartir el video Ok Ahora si mi gente Sin más nada que hablar Nos vemos en el próximo video Chau 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 Gracias por ver el video.